¡Suscríbete al canal! Es que es un campeón que yo diría que es una especie de antitanques. ¿Por qué? Bueno, su pasiva es un activable y lo que hace es bajarle considerablemente las defensas al héroe o al boss, por ejemplo. Aparte tiene un stun que es con la E. Y con la W lanzamos ahí una lechuza, un mochuelo, no sé, una cosa. Que está bastante bien. Con la Q curamos. No creo que Tirande sea uno de los mejores healers que tiene que ir a su gestor ni de lejos. Aunque sí que tiene ese botón ahí, no, tampoco sé. Sobre, por ejemplo, la ulti de Tirande, la que acabo de lanzar hace un momentito. En un área bastante, bastante grande. Galentizamos y dañamos al enemigo rival. Está muy bien. La otra realmente lo que hace es hacernos invisibles. Es una tontería, eso no se usa. Básicamente es eso, es un campeón que está muy bien para los tanques. Y sobre todo eso, sobre todo por la pasiva. Quitarle muchísimo la vida a un oponente, incluso a un boss, está muy bien. Es un campeón muy recomendado, es uno de los que sale para el juego. Y está muy bien, sobre todo por eso. Yo digo, la pasiva, la lentiza, este unea, un ulti de nuestra ulti de un área grande. Hace daño y ralentiza más todavía. Sobre consejos de Tirande. Es un campeón que si en el otro equipo hay tanque o doble tanque, que se está poniendo bastante. Está muy bien para convertirlos, hombre. Directamente no es que los haga vulnerables como cualquier otro héroe. Pero sí que nos ofrece muchas oportunidades de ver por un diario. Si estamos jugando con Tirande, Diablo, Kerrigan y Nova, son unos compañeros que nos pueden apoyar muchísimo en el campo de batalla. Abazur, ETC y la Sargento de Martillo son unos campeones a los que, si estamos jugando con Tirande, los contrarrestamos muy bien. Por contra, Illidan, Kerrigan y Zeratul son unos héroes que nos contrarrestan a nosotros perfectamente. ¡Suscríbete al canal!